Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La oración nos recuerda, al igual que la predicación de todos los profetas y de Jesús, que un corazón arrepentido vale más que una multitud de rituales y sacrificios. Presentémonos frente a Dios humildemente, reconociendo nuestros pecados y confiando en su perdón, perdón que Él quiere dar con amor generoso. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra celebración. Nos reconocemos humildemente penitentes pecadores ante el Señor, y por eso le pedimos perdón por todas nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca nos abandone, para que podamos vivir entregados a tu servicio, y experimentar siempre tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Hazarías tomó la palabra y oró así. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres y digno de alabanza. Que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza. No apartes tu misericordia de nosotros. Por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones, y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo, ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias. Y así alcanzar tu favor. Pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como los holocaustos de carneros y de toros, y los millares de corderos cebados. Que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, y que nosotros te sigamos plenamente, porque no quedan confundidos los que confían en ti. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos cubras de vergüenza, sino trátanos según tu benignidad y la abundancia de tu misericordia. Líbranos conforme a tus obras maravillosas y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu ternura. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso eso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un leñané de evangelio. Y aquí, recuerden, queridos hermanos, que está el centro, el centro del evangelio de la buena noticia de Cristo. Queridos hermanos, tenemos tantas cosas que perdonar y perdonarnos. Muchas cosas, queridos hermanos, no es simplemente una ofensa así directamente, sino que nuestras indiferencias, nuestros tratos, nuestros egoísmos, nuestra forma de pensar, el mismo hecho de nuestros fracasos que luego le tiramos el fardo a los demás. O bien, alguna vez, yo recuerdo ciertas anécdotas en este sentido. Cuando uno va, predica, hace el bien de aquí para allá, entonces la gente que le quiere, o pego otro, entonces, ya tengo hindo, ya puedo ir para bebeja, o pego otro, entonces, pues, y peité la fardo, las apisarias, verdad, entonces, no, porque esto, por aquello, ya puedo ir peo, ya puedo ir a moa, o ni meter peo, o ni meter a moa, verdad, entonces, estas cosas son las que suceden entre nosotros. Eso sucede en nuestra iglesia, eso sucede en nuestra política, queridos hermanos, o ve de, un bebé y peité, y otro ya por mí, va a cué, y así, queridos hermanos, nosotros parece que estamos siempre en una continua riña, esto es lo que el Señor justamente dice, no, esta no es la vida del cristiano. Recuerden que todo ese camino ya del tiempo ordinario que nosotros habíamos hecho, de los siete domingos, queridos hermanos, ahí encontramos la síntesis, o ve y llama o in agree esta parte que ahora lo estamos reflexionando de una forma mucho más detallada y mucho más profundizada, porque en el domingo séptimo, justamente, cuando decía, ustedes oyeron decir, amén a su prójimo y odien a su enemigo, pero yo les digo, y ahí entonces comienza el evangelio, la buena noticia, la novedad de Jesucristo, Cristo es novedad de vida, hay algo nuevo, y ya en el sexto domingo de ese tiempo ordinario, justamente nos decía, entonces, si la justicia de ustedes no es mayor a aquella de los fariseos y los doctores de la ley, los fariseos, entonces, evidentemente, que pendas a el cristiano, pendas a el cristiano, pendas a cualquier oro, pero pendas a el cristiano, pendas a pejoina, entonces, están simplemente detrás de ciertos formulismos o detrás de ciertos títulos o detrás del famoso figuretito, y ya está diseñando, lleva queridos hermanos, o peareñandellara este día, con esta parábola maravillosa, nos está diciendo, por una parte, nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir cuán difícil es perdonar, cuán difícil es entrar en una relación sincera con la persona porque ya hay juguereco eñandera pisare, a porque ya hay sa lleva peñandera pisare, peñandellara putumarangatú perdóname cuando este rey le llama al servidor se arrojó y se lo veo así queridos hermanos a sus pies diciéndole dame un plazo y te pagaré todo es decir que hay buena intención pero esto también es importante cuando hay esa buena intención ese buen deseo enseguida con nosotros nos damos cuenta queridos hermanos pero ahí te voy y ahí leí letradito a soñar botado y sea vaya posea cualquier uri oreja pero mira ya hay sinvergüenza entonces queridos hermanos esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que en la vida cristiana es el esfuerzo la lucha el empeño y ahí entonces nos damos cuenta como tenemos que ser capaces de ayudarnos siempre la palabra de Dios se escribió para la comunidad y si esto se escribe para la comunidad quiere decir que todos juntos tenemos que forzarnos tenemos que luchar tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para hacer crecer la comunidad al primero el rey le perdona lo iba a mandar vender dice a él con toda su familia su mujer sus hijos hasta que pagase lo último y además es una cantidad exorbitante lo que le está debiendo hay Bajave después de arrodillarse se dan cuenta queridos amigos que esto significa también para nosotros el humillarse el reconocer el saber qué es lo que entre comillas estamos debiendo verdad y al mismo tiempo cuando sale del corazón ese arrepentimiento y ese pedido de misericordia ciertamente pero lastimosamente aquí quiere la contrapartida quiere la contrapartida hay muchos queridos hermanos que necesitan verdaderamente esa clase de perdón un perdón en la vida no simplemente como dijimos al comienzo algún perdón de alguna falta no simplemente eso sino que es esa actitud misma que nos ayuda a nosotros a caminar y a responder a lo que Dios quiere de nosotros pidamos esta gracia sepamos perdonar de corazón a nuestros hermanos que así sea que así sea queridos hermanos vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones nuestras súplicas e intenciones a cada intención respondemos Señor danos un corazón arrepentido Señor danos un corazón arrepentido por nuestros pastores para que defiendan la enseñanza cristiana sobre la familia y promuevan espacios de encuentro oremos al Señor Señor danos un corazón arrepentido por los que sufren enfermedades para que ofrezcamos nuestros ayunos por ellos y reciban el alivio en el Señor oremos al Señor Señor danos un corazón arrepentido por los jóvenes para que abran sus corazones al Señor y vivan construyendo lazos de amistad oremos al Señor Señor danos un corazón arrepentido por todos nosotros para que tomemos en serio este tiempo cuaresmal y practiquemos la oración la limosna y el ayuno oremos al Señor Señor danos un corazón arrepentido escucha Padre todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración concédenos Señor que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y atraiga sobre nosotros tu poderosa ayuda por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de su gloria oh sana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén pasas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo ven y mora en mi hogar ven y nunca me dejes pues sin ti pues sin ti me moriría me has herido con tu amor ven y mora en mi interior que te quiero comulgar Señor Oración final te pedimos te pedimos Padre que la sagrada participación en este sacramento renueve nuestra vida nos purifique de nuestros pecados y nos otorgue tu protección por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios hacia una verdadera conversión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos ¿Quién es esa señora revestida de sol tan blanca como nieve de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella, ella, ella es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús y nuestra Madre también nuestra Madre también nuestra Madre Madre ven Madre ven recibe la Corona y la Corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón nuestro corazón Madre de Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.